Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Santos, muy bienvenidos con nosotros a la voz de residente en oftalmología, les agradecemos mucho que se encuentren con nosotros y le damos la bienvenida con esta excelente doctora quien estaré presentando un poquito más adelante. Si es primera vez que está con nosotros y no saben qué consiste la dinámica, permítanme explicarle brevemente. Tenemos un doctor invitado quien realiza una exposición de alrededor de veinticinco a treinta minutos. Terminando dicha exposición tendremos la intervención del doctor mentor. Lo que hace el doctor mentor a quien presentaré más adelante es poder dar un complemento, algún comentario, algún consejo o si quiere contar una experiencia también son súper bienvenidas. Terminando esto le recordamos que estamos en vivo desde Facebook, desde la página de YoSoyMédico17. Si usted nos está viendo de esta manera y gusta hacer algún comentario o pregunta, hay que escribirlo en la parte de comentarios para yo poderse leer a los doctores. Si lo contrario nos están viendo vía Zoom y quieren preguntar o comentar, hay que hacerlo en la parte del chat. Si quieren poner felicitaciones para ayudarme a chivear a los doctores, pues también son súper bienvenidos. Vamos a concluir con este webinario con conclusiones de ambos doctores. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Medical Legal Center o como la voz de residente. Ahora voy a cederle la voz a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Ella es egresada en Medicina General en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene especialidad en oftalmología general en el Hospital Civil de Culiacán y actualmente está cursando su primer año en la subespecialidad de retina y vitreo. Con ustedes la doctora Karen Analy García Medina. Buenas noches, doctora Karen, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, le agradezco mucho que haya tomado nuestra invitación. Así que la dejo a un público que somos residentes de oftalmología. Si gusta ya puede empezar con su exposición. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve de la presentación? Sí, doctora, ahí la estamos viendo. Ok, perfecto. Muy bien, pues, buenas noches. Como mencionaba la compañera, mi nombre es Karen Analy García Medina, soy médico oftalmólogo general egresado del Hospital Civil de Culiacán y actualmente me encuentro realizando un becariato en retina y vitreo en dicho hospital y en el hospital oftalmológico de Sinaloa. El título de la plática de hoy es liposucción y cegra legal. Sé que es un tema poco frecuente y sobre todo mucho menos encontrar ambos términos en la misma oración. Sin embargo, debido a las consecuencias devastadoras que pueden tener en la visión de que no pueda llegar a padecer, es que consideramos muy importante que todos tengamos por lo menos en mente que son circunstancias que pueden estar ligadas en un mismo evento. Y pues simplemente para recordar que es importante siempre hacer una adecuada valoración de nuestros pacientes, tanto si van por cualquier cuestión como si han tenido algún otro evento que pueda desencadenar el padecimiento actual. Bueno, voy a iniciar por mencionar, sobre todo hablar un poquito sobre la cirugía estética, ya que como mencioné, hablaremos de la liposucción. Ahora bien, la cirugía estética como tal es un tipo de cirugía, el cual tiene un gran auge en los últimos tiempos, debido a que su finalidad u objetivo siempre va a ser mejorar o rejuvenecer el aspecto externo de quien la practica. Ahora bien, esta abarca múltiples ámbitos, puede ser desde cirugías faciales, hasta aplicación de medicamentos mediante inyección, incluso algunas más invasivas como son la liposucción, también conocida como liposcultura o moldeado corporal. Ahora bien, específicamente hablando de este procedimiento, se define a liposucción aquel procedimiento quirúrgico en el que se usa una técnica de succión para eliminar la grasa de áreas específicas del cuerpo. Las más conocidas o más frecuentes son el abdomen, las caderas, los muslos, incluso incluye, también se incluyen los brazos o el cuello. Y como mencioné, aquí la finalidad es mejorar el aspecto externo de quien se la realiza. Ahora bien, ¿cómo es que una cirugía de liposucción o de remoldeado abdominal puede relacionarse con la agudeza visual? Ahora bien, vamos al segundo término de este título de esta ponencia, que es la ceguera legal. Como tal, cuando hacemos referencia a ceguera legal, esto se determina a ser esencialmente ciego a los ojos de la ley, siempre y cuando que las gafas o los lentes de contacto no puedan corregir la visión más allá de los estándares específicos previamente determinados para cada nación. En México se considera ciego legalmente aquella persona que cumpla uno de estos dos criterios, que su agudeza visual sea igual o peor o menor a 20-200 en el mejor ojo con la mejor corrección o que el campo visual sea menor de 40 grados. Ahora bien, ¿por qué mencionamos una breve explicación de estos dos términos? Me gustaría comentarles este título o este caso lo estamos presentando porque tuvimos una paciente en la consulta, de la cual les voy a hablar un poquito, y bueno, ella es una paciente femenina de 33 años de edad que acudió a consulta de revisión de oftalmología general porque refería baja visual bilateral de 10 días de evolución. La agudeza visual al momento de la revisión era de movimiento de manos en ambos ojos que no mejoraba con estenopeico, su refracción era básicamente neutra y negaba antecedentes patológicos. Como menciono, era una paciente aparentemente sana, se interrogó de manera intencionada para diabetes, hipertensión, medicamento de algún anticoagulante, medicamentos para algún medicamento que estuviera consumiendo y hormonas, etcétera. Todo lo negó. Ella comentaba con la como antecedente de importancia y con lo que relacionaba a su baja visual, una liposucción y abdominoplastía 10 días previos a su baja visual. Ahora, el segmento anterior de la paciente se encontraba sin alteraciones, sin embargo, al momento de revisar la medicina, se realizaban estas tomas de imagen de campo ultra amplio, en las cuales podemos apreciar que el nervio óptico, pues a simple vista y de manera muy acentuada, pues tiene algunas alteraciones. Podemos ver que tenemos un borramiento de los bordes del nervio óptico, así como una tortuosidad vascular marcada. Y aquí lo interesante es que esto se aprecia tanto en el nervio óptico derecho como en el nervio óptico izquierdo. Esa fue la única alteración que encontramos en la paciente. Ahora, ¿qué fue lo que interrogamos de manera intencionada? ¿Cómo es que una paciente que refiere ella previamente a su vida normal, por lo cual consideramos que tenía una agudeza visual aceptable después de un procedimiento quirúrgico que fue una liposucción con abdominoplastía, termina con una ceguera legal, ya que su agudeza visual era de movimiento de manos en ambos ojos, ojo derecho a 5 centímetros y ojo izquierdo a 10 centímetros. Aquí lo primero que hicimos fue interconsultar a neurología, ya que estamos hablando de un edema de papila bilateral y también por ser este el evento más representativo en la historia de la paciente y con lo que ya lo mencionaba, valoramos o hicimos una discusión con un equipo de anestesiólogos. Aquí lo que se determinó es que de acuerdo a lo que refiere la paciente, bueno se cuestionó sobre su medicamento actual, ella se presentó con un medicamento de hierro líquido, el cual estaba tomando, comenta que cuando despertó de la cirugía su visión era borrosa, se fue de alta y hasta fue disminuyendo hasta el décimo día en donde ya era movimiento de manos. Aquí lo que se le preguntó de manera intencionada fue cuánto volumen se le había extraído durante la liposucción, ella refirió que habían sido 10 litros y esto hablándolo ya con los especialistas que son los anestesiólogos en manejo volémico, nos mencionan que es una cantidad un tanto elevada ya que por cada litro que se extrae pues se debe de compensar con 100 o 250 mililitros de solución. Al ser una paciente joven, aquí lo que se determinó es que ella logró compensar, su cuerpo logró compensar durante el procedimiento quirúrgico, sin embargo pues sí tuvo algunas secuelas como son la isquemia que se presenta en ambos nervios ópticos. Probablemente también se refiere que pudo haber tenido alguna insuficiencia renal aguda en el momento ya que el riñón estaba intentando compensar el volumen, pero la secuela que ella más notó porque fue muy marcada fue la de la baja visual. Basándonos en esto es que se llevó al diagnóstico de una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica bilateral. Ese es un diagnóstico muy importante porque el paciente cuando tiene una baja visual, sobre todo si es súbita y no tiene un evento que él correlacione con esto específicamente, lo que quiere saber es su pronóstico, es decir, si va a volver a ver, cuánto tiempo va a durar con la visión borrosa, qué tratamiento requiere y qué es lo que se le puede ofrecer. Al determinar este diagnóstico pues tendremos que explicarle a la paciente sobre todo qué fue lo que se, qué es lo que se tiene que hacer y el pronóstico del cual hablaremos más adelante y también sobre diversos factores que tenemos que tener en cuenta para si bien es algo que quizás no se pueda prevenir al 100 por ciento, si podemos tenerlo en cuenta para que sea menos probable que suceda. Existen sobre todo dos factores que son los que nos ayudan a determinar, por ejemplo, si tenemos una papila de riesgo, ¿qué es esto? Un nervio óptico pequeño en el cual los nervios pues los, perdón, los vasos sanguíneos se encuentran apiñados como refiere la literatura que hacen que sea más susceptible a una, a que una hipotensión que en otro paciente no genera isquemia en esos pacientes y ocurra. Desafortunadamente eso únicamente se puede valorar pues viendo el ojo contralateral. En este caso no es posible porque la afectación es en ambos ojos y una vez que el edema cede lo que queda es palidez de la papila, lo cual pues ya no es posible determinar qué anatomía tenían estos nervios ópticos previo al edema que presentan en el momento. El otro factor que también es de suma importancia es el volumen extraído, que como mencioné en este caso pues la paciente mencionaba que habían sido 10 litros lo que se le extrajo. Valorándolo con los especialistas que son los anestesiólogos nos refieren que probablemente hizo un choque hipovolémico, grado 3, ya que su peso era aproximadamente de 80 kilos y es que este es la causa de su edema bilateral de papila que se determinó ese diagnóstico como una neuropatía óptica isquémica anterior, una atéritica bilateral. Ahora, de hecho mi presentación se basa mucho en un artículo que está publicado en México en el año 2019, en donde se considera como el octavo caso reportado de una neuropatía similar a esta, pero es de un solo ojo. Esto nos da una idea de que no es algo tan frecuente en realidad, pero como mencioné, las consecuencias para la visión del paciente son devastadoras, entonces sí es importante conocerlo y también poder explicarle al paciente qué es lo que se ve, qué es lo que podemos ofrecer y pues básicamente va a querer saber qué es lo que pasó, entonces tenemos que estar bien informados al respecto. Ahora bien, como revisión del caso, vamos a mencionar que la liposucción es uno de los cinco procedimientos estéticos más comunes en todo el mundo. De acuerdo a la Asociación Americana de Cirugía Plástica Estética, solamente en el año 2016 y en Estados Unidos, se realizaron aproximadamente 414,335 liposucciones, lo cual pues nos da una idea de la magnitud y del auge que está teniendo esta cirugía en el mundo actual. Ahora bien, esta técnica en realidad pues no es nueva, fue escrita por primera vez por un ginecólogo italiano, Fischer, en el año de 1974 y fue hasta el año de 1977 que se utilizó con fines estéticos. Ahora, es bien conocido y está descrito que este tipo de cirugías puede tener diferentes complicaciones sistémicas como son el tromboembolismo pulmonar, la intoxicación por el anestésico, perforación de órganos internos y también micro y macroembolismos grasos, entre otros. Las incidencias reportadas, hablando de todas en general, van desde el 1% hasta el 8.5% y hay diferentes características que nos pueden potenciar aún más o mayor probabilidad de que esto ocurra. Ahora, de acuerdo a Hughes, él demostró que la tasa de complicación aumenta cuando la liposucción es de gran volumen o se combina con otros procedimientos quirúrgicos. En ocasiones no es poco frecuente que se realice más de un procedimiento, en este caso fue liposucción con abdominoplastía, también está el reporte de caso en el cual me basé para mi plática, hablaba sobre una liposucción y aumento de mamas y así es como generalmente se presentan los pacientes, que como menciono no es algo muy frecuente, pero pues las complicaciones sí son bastante importantes. Ahora bien, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica como tal se considera dentro de la gama de las enfermedades adquiridas del nervio óptico. En estas es importante reconocer la causa de la misma. De la neuropatía óptica isquémica anterior o también conocida como NOIA, se debe a una falta de irrigación sanguínea en la cabeza del nervio óptico. Las causas que se han descrito o que a los cuales se hace referencia son a la obstrucción de una o más de las arterias ciliares cortas posteriores que irrigan a la papila, ya sea por trombosis, hipotensión o ambas. Ahora bien, es muy importante hacer la diferencia o el diagnóstico diferencial con una neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, ya que aquí estamos hablando de un cierre arterial pero por una vasculitis, no por una causa secundaria a obstrucción, como lo mencionamos. Aquí la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica como en el caso de nuestro paciente, ¿qué es lo que ocasiona? Una causa pérdida visual grave generalmente suele ser monocular y no dolorosa. Se presenta cuando no estamos hablando de algún evento desencadenante, se presenta en la cuarta quinta década de la vida, se recorrelaciona con enfermedades sistémicas como son la hipertensión arterial y la diabetes y generalmente el paciente va presentando manifestaciones de estas enfermedades arterioscleróticas que no permiten una buena distensibilidad de los vasos. Ahora bien, esto es en un paciente que no tiene un evento causal como fue en el caso de nuestro paciente que estamos presentando en este momento. Aquí sí hubo un evento desencadenante que fue pues una hipovolemia marcada la que ocasionó esta neuritis bilateral. Ahora, ¿qué síntomas presenta un paciente? Disminución de la visión, como mencioné, de profunda moderada, con frecuencia se percibe al despertar en la mañana, suele ser indolora y aquí se va demostrando una disminución progresiva de la agudeza visual en el transcurso de los días. Como mencionó la paciente, después de la cirugía notó que miraba borroso, le pareció algo normal porque acaba de tener una cirugía importante, se fue de alta 48 horas después, persistía con la visión borrosa, regresó con su médico, se le indicó hierro y a los 10 días ya era movimiento de manos. Ella refirió que se había quedado como ya no había bajado más la visión, pero que poco a poco pues lo iba notando. Ahora, en cuanto a los signos, ¿qué podemos encontrar? Dependiendo de dónde se localice la inflamación del nervio óptico, pueden ser defectos centrales y actitudinales. En esta paciente no fue posible realizar campos visuales ya que pues la agudeza visual no lo permitía. Es frecuente que los pacientes refieran una pérdida a la mitad superior o inferior dependiendo como mencioné de la parte afectada en el nervio óptico y el edema de papila puede ser difuso segmentario. Ahora, lo que les mencionaba, los factores que pueden, que podemos determinar son por ejemplo una papila de riesgo o un disc at risk. Estas son papilas pequeñas y sin excavación. Esto lo podemos evaluar en el ojo contralateral. Por ejemplo, la imagen que estamos apreciando inferior derecha, vemos cómo ahí se encuentra el, disculpen, podemos apreciar cómo se ve un nervio óptico de ojo derecho con los bordes poco nítidos, es decir, tenemos un edema de papila, pero al apreciar el ojo contralateral del mismo paciente, podemos ver que tiene una papila de riesgo. Entonces, esto nos hace pensar en un diagnóstico. Sin embargo, como mencioné, pues es en este paciente no es posible hacer la comparación debido a que ambos ojos se encuentran en las mismas condiciones y una vez que el edema se resuelve, que suele ser entre las 3 y 6 semanas aproximadamente, queda solamente palidez y ya no se recupera la anatomía inicial de ambos del nervio óptico afectado. Ahora, ¿cuáles son las causas de la novia o de la neuritis óptica isquémica anterior? Mencionamos que hay un infarto de la cabeza del nervio óptico debido a un flujo sanguíneo insuficiente a través de las arterias encargadas de llevar la sangre a esta parte del nervio. Esto puede estar fomentado por arteriosclerosis en pacientes de edad media, que son hipertensión arterial y diabetes, lo que padecen generalmente, lo cual lleva a que en estos pacientes esas enfermedades condicionen que la luz del vaso se vaya estrechando a un nivel tan crítico que una baja, una hipotensión no tan grave haga que disminuya, cuando aquí estamos hablando de pacientes que ya tienen una rigidez arterial, que no permiten un buen flujo. Sin embargo, también puede estar relacionado a diferentes eventos como son trombosis o una hipotensión severa. Ahora, en este caso se trata de algo bilateral que fue uno de los más discutidos, se podría decir, tanto en el departamento de anestesiología y oftalmología, y al ser bilateral es que ellos mencionan que es muy poco probable que haya sido por alguna trombosis un émbolo graso o algo que también se ha reportado, sino que al valorar el peso de la paciente con el volumen extraído y con la reposición que se tuvo que ver realizado, es que consideran que fue una hipotensión severa a lo que condicionó la isquemia de ambos nervios tórticos. Ahora, cuando hablamos de una papila de riesgo, aquí hay un círculo vicioso, ya que es una papila pequeña en donde hay isquemia que causa más edema y ese edema en una papila que ya se encuentra con poco espacio, causa más isquemia. Entonces, digamos que es un evento que se va perpetuando de manera indeterminada, de manera pues, este, infinita hasta que ocurre el daño, hablando en papilas que son pequeñas y que ya se considera que tienen un riesgo previo, ¿no? Ahora, suele presentarse la patología como tal durante la noche o en la madrugada, esto debido a que la presión arterial es más baja cuando se está acostado y también es más baja en la madrugada. Entonces, en pacientes que ya tengan una condición, una predisposición, pues es cuando despiertan y ya notan la baja visual. Sin dolor, únicamente pues empiezan a ver borroso. Ahora, también, este, aquellos pacientes que padecen de hipertensión arterial y que tienen otras alteraciones vasculares, pues tienen sus arterias con daño para, en la distensibilidad, ya no se, no tiene una autorregulación local adecuada, en donde la hipotensión nocturna puede llegar a niveles críticos que ocasionen la baja visual debido al esquema del nervio óptico. Además, se ha descrito que los medicamentos antihipertensivos de larga duración pueden acentuar aún más la hipotensión nocturna. Aquí lo que se recomienda es cambiar el horario de toma del medicamento hacia la mañana. Ahora, el diagnóstico diferencial, como mencioné, lo más importante es distinguir la forma arterítica de la patología con la no arterítica, ya que está la forma arterítica, que está condicionada por una inflamación, suele tener aún consecuencias más catastróficas, como, cuáles son los datos o los signos que vamos a ver en una no arterítica. Va a haber atralgias, claudicación en la masticación y cefalea intensa. Aquí el tratamiento, pues, son esteroides y la única manera de hacer el diagnóstico como tal, pues, es con la biopsia. Ahora bien, hay estudios que nos ayudan a diferenciar una de otra, por ejemplo, la velocidad de segmentación globular, la proteína C reactiva, una biometriomática, serología para diferentes enfermedades infecciosas, entre ellas sífilis, determinar patologías que son las que se reconoce que están más ampliamente relacionadas, como la diabetes y la hipertensión, estudios reumatológicos, infecciosos y estados de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, síndrome de antofosfolípidos, preguntando a la paciente si ha tenido abortos recurrentes o si tiene alguna enfermedad neoplástica que pueda también estar afectando esto. Y existen en sí distintas causas que pudieran condicionar la oclusión vascular, como son las que se aprecian en la gráfica que se presenta. Ahora bien, si estamos sospechando de una neuritis óptica, aquí lo que tenemos, aquí se está indicado determinar una resonancia magnética para ver si existen más lesiones a nivel cerebral. Por ejemplo, descartar una esclerosis múltiple en donde podríamos apreciar las lesiones periventriculares que son características. ¿Cuándo podríamos pensar en esto? Cuando hay una pérdida visual reciente y paléz del nervio óptico y para descartar una neuropatía óptica compresiva, es decir, alguna tumoración o algo que esté haciendo presión y que pueda también condicionar una hipertensión intracranial. Ahora, el tratamiento como tal, por desgracia no existe un tratamiento efectivo para la neuropatía óptica isquémica. Se debe de tratar o se puede tratar los factores sistémicos alterados como son la hiperglucemia, la hipertensión, la anemia, hipolemia, etcétera, dependiendo cuál sea el factor con el que estemos tratando. Y se ha descrito que los esteroides vía oral o en bolos intravenosos, pues pueden ayudar a la resolución del edema. Sin embargo, la agudeza visual final no tiene una alteración, no se modifica. Y bueno, también está indicado dar ácido acetilsalicílico de manera profiláctica, 50 a 100 miligramos diarios, pero esto únicamente para prevenir que haya una afectación en el ojo contralateral. Ahora, el curso clínico de la patología, aquí pues se debe de repetir los estudios siempre y cuando la agudeza visual del paciente lo permita, como son los campos visuales que hacen semanas o meses, y documentar si ha habido progresión o mejoría en ellos. Entonces, el 50% tiene una recuperación leve de la agudeza visual con el tiempo, no es establecido en cuánto tiempo es que podemos esperar para que esto mejore, lo que sí es que una vez que mejora, que regresa el edema, es cuando empieza a haber la atrofia del nervio óptico. Y bueno, en el ojo contralateral se ve una afectación en más del 50% de los pacientes, incluso años después. Y bueno, en eventos simultáneos o secuenciales en ambos ojos, aquí deberíamos de buscar y es importante descartar que haya una causa vasculítica, como lo mencionábamos, la arteritis de células gigantes, que es una de las más conocidas, o un factor o evento causal, como es en el caso de nuestra paciente. Ahora bien, este es el artículo en el cual estuve haciendo revisión. Ellos hablan sobre una paciente que en el 2009 es un, bueno, cabe mencionar que este es un artículo del Colegio de Cirugía Plástica Euroamericana. Mencionó una paciente la cual tuvo una neuritis óptica isquémica anterior, no arterítica unilateral, en donde la agudeza visual fue de 2200. Estas son las imágenes del artículo, el ojo derecho se encontraba sin alteración, mientras que el ojo izquierdo pues sí presentaba un edema de papila. Esas son las imágenes de nuestro paciente, en donde pues ambos ojos presentan edema de papila. Como mencioné, en el artículo era una agudeza visual de 2200, nuestro paciente era pues de movimiento de manos. Y bueno, sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias doctora. ¿Sería tan amable de dejar de compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Ok, este, me gustaría recordarles que si ustedes tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario o quieren mandar felicitaciones, hay que escribir en la parte de abajo del chat para que los doctores lo vean o si lo están viendo por Facebook en comentarios para yo podérselo leer a ellos. Ahora voy a accederle la voz a nuestro doctor, mentor de la noche, él es médico, neurólogo clínico, ingresado del hospital de especialidades del centro médico occidente del IMSS, actualmente médico adscrito al servicio de neurología en el hospital civil de Culiacán, el doctor Edel Armenta. Buenas noches doctora Armenta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas noches para todos. Muchas gracias doctor, sería tan amable de regalarnos comentarios, ¿qué quiere hacer para la doctora? Claro que sí, pues fue una excelente presentación, ya habló ella pues en forma muy detallada de todo lo que concierne a la neuropatía óptica isquémica, sí, y a lo que es el daño del nervio óptico en general. Muchas felicidades. Muchas gracias doctor. Muy bien doctor, entonces voy a pasar a leer unos comentarios que estoy viendo, nada más, no veo preguntas, son felicitaciones, pero de cualquier mayoras leo. Lidia manda saludos, Monserrat comenta felicidades, una explicación muy clara, Roberto manda saludos, Juan Carlos manda muy buena presentación, su voz fue incluso muy clara, Miguel Ángel comenta buenas noches, saludos de Ciudad del Carmen Campeche, Anel comenta saludos de Zapopan, Silvia, felicidades, muy buen caso, y Daniel Hernández comenta muchas gracias, una plática muy interesante, felicitaciones, y por último tengo otro comentario de Juan Orozco que comenta muy buena presentación, muy claro todo, felicidades, bonitas noches. Doctora, pues no tengo preguntas ni en Zoom ni en Facebook, doctor algo que usted quiere agregar para el caso. Sí, aquí pues lo lo importante del caso pues es lo catastrófico que fue para la paciente todo eso, ¿no? O sea, fue un un trastorno muy severo que le afectó en forma importante para no sé yo el seguimiento que se dio esta paciente, cómo cómo mejoró, qué tanto mejoró, pero invariablemente pues quedan con secuelas y y la la calidad de vida le disminuye en forma importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de daño del nervio óptico, pues existen muchas causas, ¿no? Existen causas inflamatorias, causas infecciosas, causas isquémicas, compresivas, infiltrativas, etcétera, ¿no? Dependiendo de algunas características de la evolución del cuadro clínico, de la edad, ¿sí? De las características que vemos en el fondo de ojo o en los trastornos visuales, etcétera, en la revisión oftalmológica, pues nos vamos orientando hacia la hacia la etiología o el tipo de de o qué es lo que pudo haber ocasionado este daño. En este caso, pues como ya lo documentó la la doctora, se concluyó en una neuropatía óptica isquémica bilateral, no arterítica, anterior, ¿no? Las, las neuropatías ópticas isquémicas pueden ser anteriores o posteriores, la diferencia es que, pues cuando es anterior, nosotros vamos a ver cambios claros a la revisión del fondo de ojo. Cuando es posterior, al principio, el fondo de ojo se puede ver normal, y el paciente, pues tiene su trastorno visual. Ya con el tiempo, conforme se va atrofiando el cenero, pues se ven los cambios de secundarios a la atrofia, ¿sí? Pero cuando es posterior al principio, podemos no ver nada, ¿sí? Y hay algunos datos que nos van a orientar a que el paciente tiene un daño del nervio óptico, que todos, pues los oftalmólogos ya conocen que es el defecto pupilar aferente, aparte del trastorno visual, lógicamente, ¿sí? En cuanto a la neuropatía óptica isquémica, en la mayoría de los casos es anterior, ¿no? Solo un bajo porcentaje, se habla de un cinco a diez por ciento es posterior, y existen dos tipos, como ya lo comentó la doctora, la neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica, que afortunadamente es la más frecuente, ¿sí? Porque aunque causa, pues, problemas al paciente, no es, no provoca problemas tan severos como la otra, que es la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, que pues podemos considerar como más grave, pero que tiene un tratamiento específico, sí, y se puede, pues, manejar, sobre todo para prevenir el daño posterior al otro, otro ojo, ¿sí? En este caso, lo raro es que haya sido bilateral, aunque eso, pues, puede ser. Se habla de que es más común que sea bilateral la arterítica que la no arterítica. Ahora es una paciente joven. Si este caso se hubiera presentado sin el antecedente de un, un evento quirúrgico de esa magnitud, ¿sí? Pues, yo creo que por la edad de la paciente tendríamos que descartar un proceso más inflamatorio, desmilenizante, ¿sí? Y por ser mujer, pero en este caso, pues, había un, un evento claro, ¿sí? En el cual, lógicamente, por la gran extracción de volumen que se le hizo, y probablemente por el tiempo que duró la cirugía, porque debe haber durado su buen rato, ¿sí? Eh, justo con hipotensión, la paciente, y ya habló mucho la doctora de ciertas características que se deben de de tener algunas personas para desarrollar estos procesos isquémicos, las arterias que se que se afectan aquí o que que no no llegan a irrigación a lo que es la cabeza, el nervio óptico, son las arterias ciliares posteriores, ¿sí? Entonces, se habla mucho, como ya lo comentó ya, del disco de de riesgo, en el cual, lo que es, el disco óptico es pequeño y la excavación fisiológica, ¿sí? Es pequeña, eso hace que las fibras se junten más, vayan más pegadas, ¿sí? Como un cable telefónico con el montón de filamentos, pero bien apiñado, ¿sí? Entonces, eso hace más factible que si hay un proceso que disminuya la presión, ¿sí? Pueda provocar un daño isquémico y en esta paciente, al parecer, evolucionó lenta y gradualmente, como como dice la historia clínica. Entonces, eso habla de que, pues, se dio primero la la hipotensión que probablemente fue prolongada, incluso esta paciente, yo pienso que hizo anemia, también tuvo mucho sangrado porque se le aplicó hierro. No, no sabemos qué tanto bajó, pero debe haber bajado mucho su hemoglobina. Se le aplicó hierro, entonces, todo eso se conjuntó para que disminuyera la irrigación a nivel de la cabeza del nervio óptico y empezar a dematizarse el nervio. Al dematizarse, eso comprime más todavía y se prolonga el daño, por eso fue lento y progresivo, ¿sí? Y llegó a ser un daño, pues, importante porque lo normal en las neuropatías ópticas isquémicas es que se presenten en personas de 40, 50 o más, cuando son no arteríticas. Cuando son arteríticas, son en personas de 70 o más años, ¿sí? Y por lo regular es unilateral y no es una afectación tan severa como en el caso de esta paciente, pero en esto yo creo que sí incluyó mucho el proceso de hipotensión que probablemente tuvo. Entonces, hubo un daño muy severo, no sé yo qué tanto recuperaría la paciente, pero obviamente va a tener sus secuelas importantes. Y el problema en la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, no hay un tratamiento específico, no hay un medicamento que digamos, con eso lo vamos a mejorar pronto. El daño ya se, ya está, no hay con qué revertirlo realmente y esperar a que recupere los axones que se tengan que recuperar o se puedan recuperar, ¿sí? Lógicamente, pues si tiene factores de riesgo, pues se tienen que manejar los factores de riesgo. Se han probado muchos medicamentos, pero ninguno ha demostrado claramente un beneficio como tal, ¿sí? Pero sí se tienen que manejar los factores de riesgo. Y eso de la hipotensión ya está bien comprobado porque una característica en los pacientes que se da en forma espontánea, sin el problema que tuvo esta paciente, se da sobre todo por las mañanas, y se ha asociado con hipotensión nocturna, tanto en pacientes hipertensos que toman antihipertensivos, que hacen que se les baje por la noche, o incluso se ha asociado con algunos medicamentos que utilizan los hombres para, pues, para su vida sexual, que hacen que que haya hipotensión nocturna también, y también se ha asociado a problemas de apnea obstructiva del sueño, que también se ha relacionado como factor de riesgo y se dice que es porque provoca hipotensión nocturna. Entonces, lo que más se ha visto, y obviamente esta paciente tuvo. Entonces, hay muchas cosas que agregar, hay muchas cosas que agregar, pero pues, obviamente por el tiempo, no sé si hay alguna pregunta ahí de los... Sí, doctor, de hecho hay una pregunta, Fátima Pinto manda, ¿existirá o quedará neuropatía óptica de manera secundaria también debido al COVID? ¿Les ha tocado algún paciente? Yo realmente no he visto ninguno, pero lógicamente sí puede, sí puede haber, sí puede haber, pero yo hasta ahorita no tengo la experiencia de ver un caso clínico y no hay mucho en la literatura en cuanto a neuropatía óptica. Doctora Karen, ¿algo que quiera agregar? Bueno, de hecho, nada más me gustaría mencionar, la paciente no, es una paciente que vino a esta ciudad a realizar su cirugía y pues no se había podido regresar por las cuestiones de su agudeza visual. Buscó, con nosotros fue la primer servicio oftalmológico al que se refirió, ya que únicamente acudía con su médico tratante de la cirugía, pero es una paciente que radica en Estados Unidos, ella solamente vino a la cirugía. Entonces a la paciente, en el momento que se dio el diagnóstico, ella se regresó, nos preguntó el pronóstico, le dijimos pues que en realidad no existe tratamiento, una baja visual tan importante, pues sí es muy probable que quede con secuelas y se regresó. Básicamente ese mismo día se fue a Estados Unidos. Le comentamos pues que era una muy buena opción, le dimos un resumen clínico y solamente pues quedamos en contacto para cualquier, para conocer cuál era la evolución de ella. Actualmente pues continúa con movimiento de manos, no sabemos si es a la misma distancia, pero no, pues no ha mejorado. De esto fue el día 10 de julio, entonces pues estamos ya septiembre, ya es probablemente las secuelas sí sean importantes. De igual manera se le explicó todo esto y un debate muy interesante que a mí en lo particular me pareció bastante interesante fue el mecanismo de la fisiopatología que menciona el doctor. Nos apoyamos mucho con anestesiología y la verdad es que fueron bastante empáticos con nosotros en explicarnos, estuvieron dialogando, de hecho se hizo una mini discusión entre ellos y nos apoyaron con su razonamiento, al final se determinó eso, preguntaron el peso de la paciente, volumen extraído, cuánto se le había transfundido, todo eso y pues sí, se determinó que había sido un choque polémico grave, hablaban sobre grado 3 y que probablemente había tenido alguna insuficiencia renal aguda durante el procedimiento, pero ser una paciente joven sin antecedentes de diabetes, hipertensión, alguna otra comorbilidad es que lo compensó bastante bien y la manera en la que lo percibió pues fue en la visión. Entonces básicamente eso es lo que nos pareció muy rescatable de este caso clínico y pues sí es muy poco frecuente que sea bilateral, les mencionaba el artículo en el que estuvimos haciendo la revisión que menciona el octavo caso a nivel mundial y es monocular, entonces bilateral, pues si creemos que ella tenía parte de la predisposición que son los nervios ópticos de riesgo, probablemente los tenía, pero pues eso ya no hay manera de terminar. Claro. Muy bien, muchas gracias doctora. Perdón, perdón doctora, adelante. No, no, nada más para agregar, en este caso si hubiera sido una, el daño, aquí fue anterior pues y explica todo lo que fue la evolución, pero en este caso si el daño hubiera sido posterior, el oftalmólogo a revisar el fondo de ojo no hubiera encontrado alteraciones y como es bilateral no hubiera encontrado un defecto pupilar aferente, aquí a veces se tiene que descartar como ya comenté en una ocasión, una lesión occipital bilateral y ahí pues lo que ayuda lógicamente es el estudio de imagen. También en estos pacientes pues a veces ayudan los estudios de imagen como la resonancia magnética para descartar algunas otras cositas como ya lo comentó previamente la doctora. Muy bien doctor, muchas gracias. Otra vez tengo más felicitaciones, se la leo rápido para dar conclusiones de los dos. Fátima Pinto manda muchas felicidades desde Chiapas, el doctor Luis Velázquez pone excelente, y Celia Méndez manda buenas noches, muy buena presentación, saludos de Morelia, Alan comenta muy buen caso, muchas gracias, Karina Ramos comenta felicidades, muy buena presentación, y el doctor Alejandro Guerrero hace una aportación con la pregunta que hice hace ratito que pone, yo llevo dos neuritis ópticas posvacunas, sanos, jóvenes, y debutando en menos de siete días de la vacuna. Así que ahorita ya se acabaron los comentarios, sería tan amable de regalarme sus conclusiones, doctora Karen. Pues creo que lo más rescatable del caso clínico es que siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los datos que estamos apreciando en el paciente, hacer un correcto interrogatorio, y creo que hay cosas que se pueden valorar previo. En este caso, por ejemplo, la papila de riesgo me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta, y en lo personal, a lo mejor como mujer, creo que es muy importante siempre tener en cuenta que si te vas a someter a un procedimiento, sea con las mejores precauciones, y bueno, es algo muy poco frecuente que ocurra, por desgracia pasó en los dos ojos, y nada más eso, siempre hacerlo con alguien que sea experto en el área, ya sea, si es oftalmólogo, si es cirujano, si es anestesiólogo, siempre hacerlo con la persona adecuada. Muy bien, muchas gracias, doctora Karen, doctora Edelo, ¿algún conclusión que quiera dar? No, pues ya, más que nada felicitar a la doctora Karen, excelente su presentación. Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos, me gustaría recordarles que si se perdieron algo de la presentación de la doctora Karen, o de los comentarios del doctor Edel, y los quieren volver a revivir, nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center, buscan la voz de residente, y todos los jueves van a encontrar la voz de residente en oftalmología, van a poder revivir esta plática las veces que quieran para podernos estudiar un ratito. Ahora sí me gustaría dirigirme a usted jefe o jefe de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención punto mlc arroba gmail punto com, atención hay que escribirlo sin acento punto mlc arroba gmail punto com, y estará recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Si quieren tener más clases como las que vieron hoy con dos excelentes doctores, les recuerdo que nos encuentran en Instagram y en Facebook como la voz de residente. Último comentario de Francisca que dice gracias por compartir. Antes de retirarnos me gustaría desearle felicidad de residente a todos los doctores que nos están viendo, muchas felicidades, excelente vocación, preciosa vocación, y futuros excelentes especialistas, todos los que están aquí. Entonces muchas gracias doctora Karen y doctor Edel, que tengan muy placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.